... Bajo el lema, menos botellón y más música, se ha celebrado en la localidad burgalesa de Villarcayo, la última semifinal del concurso Music Aula. 25 colegios de todo el país han participado en esta iniciativa que este año cumple su séptima edición. Un poco pretendemos que, sobre todo, concienciar a los jóvenes que hay muchas formas de pasártelo bien y no necesariamente viniendo a lo con, que por desgracia hay muchos jóvenes que parece que su única diversión sea esta. Entonces aquí fomentamos desde las aulas, como pueden ser otras actividades, en nuestro caso, a los que les gusta la música, pues que lo dediquen y se diviertan con ella. Un festival itinerante donde habéis estado en otras ubicaciones, ¿cuáles han sido durante los meses anteriores? Pues hemos estado en Vera, hemos estado en Calpe, hemos estado en Madrid, en Zarauz, y con hoy finalizamos la quinta semifinal. Y luego ya tenemos la gran final el 25 de junio en Getafe, en Madrid. Music Aula Festival es el único festival a nivel nacional que busca fomentar la cultura de la música en directo llegada desde las aulas. En esta última semifinal, cuatro grupos han llenado de música el Parque del Sotillo. Después de las actuaciones, habrá que esperar para conocer los ganadores. Tuvimos también una necesidad que había mucho talento en muchos grupos juveniles, que no tenían la oportunidad de, a lo mejor, subirse a un escenario personal, ir a conocer la música. Entonces, bueno, pues planteamos, ¿por qué no hacer una plataforma dirigida a los más jóvenes y concienciar desde las aulas la importancia que tiene el valor de la música en directo? Y dándole vueltas, pues dijimos, vamos a crear esta iniciativa y buscar jóvenes talentos que, por suerte, hay muchísimo en España. Es a través de la web donde se van a poder hacer las votaciones y se van a poder ver las actuaciones, etc. Exacto, bueno, la votación es una plataforma de Facebook, pero que directamente desde la web está el enlace para que puedan votar. Pues además, este año hemos hecho una nueva modalidad para VJs, que también está en marcha en la web, que la final es toda online, la final es el 24 de junio, también una conocida sala de Madrid. Pues, tanto los grupos, bandas, días que se animen, pues en musicabla.com podrán escribirse para la próxima edición. Tiene 16 años y ha llegado acompañada de su padre y su guitarra. Tendrá 20 minutos para demostrar cómo siente la música. La música siempre me gustó. Y la guitarra, empecé a tocarla hace unos 5 años más o menos. Y, no sé, siempre me gustó cantar y dar el cante. Pues quería probar. Cantar y dar el cante, pero sin alcohol, ¿no? No, cero, cero. Más música y menos botellón. ¿Qué te parecen iniciativas como esta? Pues me parece que está muy bien para los jóvenes que no tendrían que estar a esas edades bebiendo o consumiendo y haciendo cosas más educativas y creativas. ¿Cómo has vivido en el cole? Que te eligieran para representar a tu colegio en esta semifinal. Pues la verdad es que tuve mucho, mucho apoyo por parte de muchos profesores, de directores y alumnos y sobre todo de mis compañeros. Y estoy muy contenta por eso. Quizás esto sea el comienzo de grabar un disco y de ir a hacerte las Américas. Pues ojalá. Eso estoy intentando, más o menos. Y sería como un sueño. Y eso espero. ¿Qué referentes musicales tienes? ¿Qué es lo que vas a tocar aquí? Pues yo toco mucho los temas más suaves o así, porque soy yo sola con la guitarra. Pero tengo referentes de muchos tipos de estilos de música. Mucha gente que toca varios estilos, por ejemplo, rock o gente que toca más suave también. Y me gusta todo, más o menos. ¿Como por ejemplo qué grupos? Pues me gusta un cantante que se llama Ed Sheran. Suelo escuchar mucha música americana o así, en inglés. Y me gusta, es una inspiración también. Adrián, ¿de qué colegio venís? De Lies, Marisoliño. ¿De qué zona? De Canas de Morraz. ¿Cómo ha sido eso de resultar los ganadores de vuestro colegio? Porque imagino que os presentaríais muchos allí, ¿no? Sí, en esta zona hay bastante nivel, sobre todo en Vigo y Pontevedra. ¿Qué os parecen iniciativas como esta de Music Outla? Hombre, la verdad es que ayuda a que la gente se dé a conocer, sobre todo grupos pequeños del mundo suburbano, básicamente. ¿Qué influencias tenéis? ¿De dónde venís, musicalmente hablando? Pues venimos desde el metal hasta más progresivo, pasando por hardcore y demás disciplinas. Más tirando al metal extremo. La música hace que haya muchas horas de música, ¿no? Y de actitud y cero, cero, por supuesto. Sí, muchos ensayos, pero bueno, con los estudios se compaginan bien. Y otra de las bandas que se dan cita en este Music Outla, que llega a Villarcayo, y van a abrir además escenarios en el grupo local, todos menos uno. Estamos con Manuel, que es el vocalista, con muletas, pero aún así dando el callo. Bueno, sí, es que me ha tocado así, por el tema de estéticos, nada más. Bueno, ¿qué supone para vosotros que desde la formación os den esta oportunidad, ¿no?, de estar con gente que tiene sobre todo mucha ilusión? Hombre, pues es una inyección de ganas, de energía, de muchas cosas que además recogemos aquí también en las merindades. De hecho, también somos más grupos los que estamos implicados en que haya rock aquí en la zona. Rock and roll clásico, ¿no es lo que hacéis? Sí, rock and roll clásico y sobre todo español. Contándolo en castellano y bueno, pues intentando retomarlo y que no se pierda. Algunos de estos chicos que vienen solamente actúan en inglés, ¿cómo lo veis? Porque no les sale ni componer ya en castellano ni tocar en castellano. Bueno, es lo lógico, porque cada vez se utiliza más el inglés y hay que intentar un poco también conservar el castellano. Incluso los idiomas que tenemos en España, como puede ser el usquera, el gallego, el catalán, también hay que intentar que la cosa vaya por ahí también. Manuel, ¿qué opinión tienes de iniciativas como esta? Bien, yo creo que son súper positivas y creo que es una muy buena iniciativa. Y que hay que intentar que siga viéndolas y además compartiéndolas con los demás grupos. ¿Podría ser un rock and roll 0-0? Bueno, es un rock and roll 0-0 porque estamos dejando de fumar, pero sí que es bailable y sí que es antiartritis. La final se celebrará el domingo 25 de junio en la localidad madrileña de Getafe. El ganador obtendrá la grabación de un single, de un videoclip, además de becas y ayuda para material musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!